Miami presente en las arenas de Exantrol, Estados Unidos. Estos dos competidores representan al sur de la Florida. Y a poquito Jorge Mertel se ha levantado y se ha erigido como uno de los de mayor porcentaje en la competencia. Y ha sido pieza fundamental para los contendientes. Fernando, a pesar de que tuvo un inicio prometedor con cuatro victorias consecutivas, seis derrotas al hilo. Arráncala, toca a los negros y te ganas. Lo han sepultado el próximo 10 de febrero. Inicia la nueva superserie de Telemundo Operación Pacífico con Maguida Isa. Y Marta Archer acelera a los hadas, sacándolo una ventaja importante al cubano. Zafa. Sigue, 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 vete. La primera boya va por la segunda. Todo listo para Fernando. Jorge. Ya zafó la primera boya, va por la segunda. Fernando Lozada está llegando a las piedras. Ya atraviesa. Preséntala. La cascada. Preséntala. Lista. Las piedras en posición. Ala. La palanca, se levantan las dos piedras. Va por la segunda. Llega Fernando Lozada primero a la zona de la puntería. Ahí va Jorge Mertel. A ver quién se queda con este punto. Uno abajo para Lozada. Vaya. Al cubano. Dos para Fernando. Cae uno ya para Mertel. Es tu tiro papi. Vaya Jorge. Fernando. Búscalas. Empanada en los sacos de arena. Cae otro. Viene a estar a Fernando. Ha tenido puntería. Aunque aquí se queda un poco corto. Mertel tumba un tapón más. Vaya Fernando. Están todas ahí abajo. Mertel apunta. Están parejos. Vamos, vamos. Busca, busca. Le quedan cuatro a cada uno. Fernando. Cae uno. Segundo para Fernando. Dos de la victoria. Está Fernando Lozada. Vamos, vas a buscar, vas a buscar. Lanza el mexicano a uno de la victoria. A uno de romper con esa racha de seis derrotas al hilo. Fernando. Vamos, vamos, vamos. Lánza Lozada. Sí señor. Se acabó la mala racha para el mexicano. Seis derrotas consecutivas. Y llega la primera victoria desde el pasado martes. Su tiempo. Dos veintiuno. Puede ser la última batalla de la jornada. Si no, nos iremos a un duelo de relevos. Hace siete días en la primera lucha por la fortaleza. También nos fuimos a relevos. Venga, Isaías, vamos. Tom y Eni se quedaron con la victoria. A ver si Fernando puede aplastar al destructor. Ya le decía None, la previa por la almohada. Hay desesperación en los famosos por abandonar la cabaña. Sobre todo por estos días. Que han sido días lluviosos. Con muchas incomodidades. No debe ser sencillo dormir en la cabaña. Los contendientes. Pasando la de lo lindo en la fortaleza. ¡Venga! Todo está en manos de Fernando. ¡Venga, Isaías, vamos! Ahí están zafando las boyas. Bien los dos. Muy buen ritmo. Buena batalla esta que se avecina. Recta final. Isaías toma la delantera. Ya está colocando las piedras en posición. Fernando Lozada está haciendo lo propio. Volcán a calentar las arenas más calientes de lo que ya están. ¡Avance, Isaías! ¡Avanza, Fernando! ¡Hora de la puntería! A ver si Fernando lo gana. Los famosos se van a la fortaleza. ¡Vamos, que cuentes, Fer! ¡Isaías! ¡Vaya, Fer! ¡Isaías de 3-3! ¡Tumbo dos, Fernando! ¡Fernando igual a las cosas! ¡Con un saco de arena! ¡Tumbo dos tambores! ¡Va, Isaías! ¡Ajusta! ¡Falla! ¡Fernando! ¡Cae otro dos, Fernando con uno! ¡A uno de la victoria! ¡Fernando Lozada lanzó! ¡Falló! ¡Lo tiene Fernando! ¡Le quedan todavía el 3-6 ahí! ¡Señores! ¡Final de antología! ¡Se le dieron un poco a Fernando! ¡Ya vio los tambores que tiene Isaías! ¡Lanza Isaías! ¡Cae uno! ¡Fernando apunta! ¡Dispara! ¡Fernando Lozada! ¡Con la victoria! ¡Y los famosos abandonan la cabaña! Aficionados del Hexatron, No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo Y si quieren revisar más contenido y más videos Aquí y aquí los van a encontrar Recuerden, Hexatron Estados Unidos De lunes a viernes 7-6 Centro por Telemundo Y los domingos de eliminación a la misma hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!